Bueno, hay que ver. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que acaban de bajar todos aquí, estaban todos abrigados y tú y yo aquí tiritando. Aquí con la borrasca, la borrasca Gloria, por favor, cámara, enseña el autobús que está ahí. O sea, es verídico, acaban de bajar, nosotros no estábamos conectados todavía. No estábamos conectados, pero pensábamos que sí, ¿eh? Pensábamos que sí. También hubiese sido un gag bastante bueno, ¿eh? Ha sido buenísimo, porque hemos ido comentando los looks, pero no nos habéis escuchado. No, no pasa nada, pero podemos volver a hacerlo. Podemos volver a hacerlo. ¡Ella, guapo! ¡Itchie! Bueno, primero nos presentamos, ¿no? Nos presentamos. Bueno, a ti ya te conocen. Preséntate. Pues yo soy Belena Gaynor, de Belén, como mi madre me llama. Y ella es Xenia. Yo soy Xenia Casado. Que la visteis ayer en Academia al Minuto. Sí, ayer estábamos y fue genial. Fuiste una tendencia absoluta, la gente te ama. Pues muchas gracias. Y yo también te amo. Y yo también. Estamos aquí hoy de hermanitas de la caridad con el gorro, ¿eh? ¡Cling! Estaban aquí precios. Bueno, vamos a comentar, no nuestro outfit, sino el outfit de esta gente maravillosa que acaba de bajar de aquí. La gente que son los congursantes de Radio Un Triunfo. Efectivamente, había mucho brilli brilli, ¿eh? Mucho brilli. Y también me ha sorprendido porque había algunos que iban como súper tapados y otros han dicho, me da igual todo. Los del norte. Pecholata, Pecholata y Hugo. Pechopalomo. Hugo viene muy guapo, ¿eh? Realmente. Es que todos están guapísimos. Y Eli también viene con un rollazo que lo flipas. Y Nick, con el pelo para arriba. Sí, que eso es nuevo para nosotros y para todos vosotros también. Bueno, creo que sí, ¿no? Porque normalmente también se le baja mucho en los ensayos y está… Sí, no sé qué el director dice aquí. No sé qué de un gorro verde. ¿Qué gorro verde? ¿Qué gorro verde? Hay un gorro verde, dice. ¿Dónde hay un gorro verde? Está loco. Bueno, escúchame, creo que ahora teníamos que leer algunos tuits porque… Los hashtags. Hay los hashtags, los tuits. Sí. Otegala1. Otegala1. Este es el hashtag de esta noche. Y ya os estamos leyendo a todos, están llegando ya los primeros hashtags. Es que hay muchos, muchos. Y mucho meme hay también. Ya, ya. Hay mucho meme. Ya, qué guay, qué guay, qué guay. Ya. Pero es que el chat hoy también se viene, se viene… Los profes, ¿qué dijeron después del pase de micros? ¿Qué dijeron? Pues los profes el otro día estaban con el pase de micros como encantados y desencantados un poquito, Belén. Sí, porque… ¿Por qué? Cuéntame. Iván practicaba el turismo, en plan… Bueno, yo creo que… Sí, yo creo que lo podrían haber hecho mejor, falta no sé qué. Laura Andrés decía, bueno, cuidado, que bastante bien, pero les falta dejar de robotizar un poco. Uy, uy, uy. Y Mamen estaba encantada y Capde también. Así que hay disparidad de opiniones y solo falta que hoy veamos la chispa. Lo van a petar. Vamos primero sobre el pase de… Que creo ya que no hemos podido opinar a la rica. ¿Voy? Dos. Dos. Exacto. Pues… ¿Qué ha parecido? Venga, pues… ¿Qué ha parecido? A ver, para mí me ha parecido un tema real. Yo me he conocido un serio. A mí me ha gustado mucho, claro que me ha mejorado mucho. Me ha sorprendido por un tono como el atrever de T.T.T.T.T.T. Que me parecía que estaba un bajo de energía en comparación a otros días, de cómo han estado, porque se veía que han entrado un poco desconcentrados y tal. Pero en general creo que… Creo que mucho mejor para mí mucho. Yo me voy a estar aquí, ¿verdad? No, no, no. Yo opino que el otro día ya hablamos de nosotros que había más magia, que hoy nadie había perdido y se había decanizado. Sí que es cierto que hay otros que han mejorado, como el otro tipo. Pero creo que… ¿Cuál es el empeorado? Sí. Pues sinmigo, por ejemplo, el otro día había algo que hoy no… Hoy era mecánico. Hoy estaban absolutamente mecánicos. Era mecánico. Sí, sí, sí. Ha mejorado… A nivel interpretación, quieres decir. Y a nivel de… Todo. A mí vocalmente no me ha desagradado, ¿eh? No, no. La primera parte, por ejemplo, no estaba muy desafinado toda la primera parte. Y es porque estaba pensando… Pero lo subió también, ¿eh? Estaba pensando todo el rato. No sé qué… La cabeza. Claro, claro. Y tal. Y digo, no, esto, o sea… Deja de pensar tantas cosas y te entrate en… Sí. Al final lo vierte. Sí. Lo que pasa es que es un numerazo. Y el otro día ya vimos que la química que hay es brutal y hoy no había esa química. Había otra cosa. Sí. Y queremos esa química. Que nunca, siempre. Siempre. La habrá seguro. Y otro número que he visto mejor es el en Buda Schem, que está mejor. Sí, pero estoy muchísimo más contenta. Ahora, tengo que deciros que este número, ayer, cuando lo estuvimos grabando, lo hicieron de la hostia. Sí, pero en la sala de grabación. En la sala de grabación pusimos rascas y pusimos… ¿sabes? Fuimos retocando cositas y… Yo no sé. Tú entiendes. Exacto. A 12 de la sala de grabación. Y eso fue muy bien. Es cierto que la mitad de las cosas hoy se le ha olvidado porque estaban allí, que en mente cosas. Claro, claro. Falta esa coordinación de todas las piezas a la vez, pero claro, en comparación con el primer pase de micros, pues mucho mejor. ¿Podrían instalar la sala de grabación en el medio de la gala? ¿Verdad que sí? Ya está. Seguro que sentiría mucho más cómodo. Muchas gracias. Bueno, Belén, ya lo has oído. También los profes ya lo decían claro. Hay disparidad de opiniones, pero todos confían en la gala de hoy, porque hoy va a ser brutal. Yo también, porque es que a mí me encantó los dos pasos de micros. Yo es que creo que no tengo criterio y me gusta todo también. Oye, que por cierto, no os hemos contado dónde estamos, ¿vale? Esta es la zona backstage. Por aquí entra todo el público, pero también entran los concursantes. Entra también Roberto Leal. Y ahora os vamos a enseñar un poquito el recorrido, ¿no? ¿Qué hace la gente, Belén? Pues sí. También vamos a leer tweets, que por cierto, tenemos aquí a Pablo Baena, que nos dice, entrad al plató. ¿Entrad al plató? Pues Pablo, ya estamos entrando al plató. ¡Que salude al público! ¡Estamos en directo! ¡Bravo! Hola, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Tienes ganas de la gala de hoy? Venga, ¿cuál es vuestro favorito, favorita? ¡El Nick! ¡El Nick! ¡El Nick! ¡El Nick! ¡Flavio, Flavio! Eva, ganadora. Eva, te amo. Eva, te amo. ¿No? No, no. Había uno que no tenía opinión, no pasa nada. Hoy a lo mejor le cambia la opinión al escuchar las canciones. Bueno, nena, que estoy enganchada a esto y no puedo andar. Sí, sí, que aquí tampoco podemos andar, porque hay muchísima gente que parecemos mi yaya en Navidad repartiendo croquetas. Vamos… Pero sin repartir nada, qué pena. No podemos pasar por aquí, tenemos que pasar por allí. Vámonos, que os vamos a enseñar una zona que creo que os va a gustar mucho. Es la zona… No sé, eh. Sí, yo te lo cuento. Vamos a la zona donde se ponen los siniers. Ellos, normalmente para cantar, y ahora ya lo están aprendiendo, como nos dijo Pablo ayer, se ponen unos siniers. Más que nada para saber cómo van de volumen, si se escucha lo que dice también, yo que sé, realizador o cositas… Todo, todo. Hay que escucharlo todo. Y los volúmenes, sobre todo. Y sí, ellos, pues cantan bien. Así que vamos a esta zona. Bueno, pero tenemos algunos tweets, ¿no? También… Ay, la janta… La gente tiene muchas ganas de gala. Todo el mundo pone galote. Qué bellísimos están todos. Están bellísimos todos. Ana25AS. Qué nervios. La gente está muy nerviosa, tiene muchas ganas de OTGala1. Hashtag. Hombre, es que no me extraño… Oye, por cierto, Belén, que nosotros buscamos nombre para este programa. Es verdad. Porque, claro, le hemos puesto así, pregala… Pregala, no. Pero es un poco soso, ¿no? Eso sí hicimos, o sea… Y lo de antes de OTG, ¿no? Porque esto sin Carolina no es lo de antes. Pasado pisado. Eso también. Aunque Carolina te queremos y yo ya sabes que te quiero mucho y ella también. Hombre, claro. Pero eso, estamos buscando nombre, así que dejadnoslo en el hashtag de pregala, ¿no? Para esto. Sí. Escúchame, esta noche cantan, y cantan mucho, ¿eh? También. ¿Qué cantan? Bueno… Atrévete, te, te… Tu calorro… No, también cantan canciones muy bonitas… Sin Migo. Sin Migo. Ay, qué bonita. Efectivamente, de la que hablaba. Oye, y escúchame, para eso, para cantar eso, también se tiene que tener un poco de sensación, saber lo que va a pasar y tal. ¿Qué sensación? Tú tienes muchas sensaciones, ¿eh? Sí, sí. A mí me gustan mucho las sensaciones. Vamos a ver, entonces, cómo se sintieron ellos estos días. La primera semana en la academia… Bien. Pues, genial. Genial, genial. Ha sido intensa. Eh… hemos dormido poco, pero eso ha sido por nuestra culpa. Pero… pero respecto a la clase, nos la hemos pasado súper… súper bien. Sí. Eh… yo pensaba que iba a tener un poco más de morriña de… de estar encerrados en… bueno, en un espacio, con gente con la que no habías convivido antes ni nada, pero… se ha llevado bastante bien. Sí, ya somos una familia. Y vamos a todas las clases con… con muchísimas cosas. La canción que nos ha tocado, que es Ash, de Demi Lovato… siempre igual. Ab, de Demi Lovato, Yoli Moos. No la conocíamos ninguno. Eh… o sea, el ritmo y tal sí que es muy… como más popero. Alguna… una canción de estas que… te puede aparecer en algún momento en la radio, pero no la habíamos escuchado y… pero mal o menos. No es muy de nuestro estilo, pero… pero sí, indagando en el significado de la canción y eso, pues sí que no… consiguió familiarizar. Sí. La semana ha sido… pues eso, una semana muy divertida, una semana… no sé, donde hemos tenido que trabajar, pero a la vez hemos podido disfrutar de la canción también. Y… y ahora simplemente, pues es eso, llegar aquí y soltarla y regalarla también, de la misma manera que nos la han regalado a nosotros. Sí, yo la conocía, no la había cantado, pero sí que la conocía y me encantaba de antes, así que me hizo un montón de ilusión. Yo es que no me esperaba nada, la verdad, no tenía ni idea, tenía un montón de curiosidad y… no… no me esperaba nada, la verdad. Yo igual, o sea, no sabía… o sea, sabíamos que teníamos que cantar en parejas, pero nos esperábamos, pues eso, cualquier cosa. En plan, podría ser con quien… con quien fuera. Y… y la verdad que ha sido una maravilla porque nos han puesto juntos y… eso, o sea, aparte de… Los profesores nos lo han dicho, que se nota, o sea, que es… que es súper bonito como empastan las voces, ¿no? Que de repente nos ponemos cada una y un poco al nivel del otro en cuanto a volúmenes y a todo, o sea, hasta gestos… Que nos hacíamos a veces igual, no sé, ha estado guay. Sí, bueno… Bueno… La hemos encontrado. Ya hemos llegado, porque estaba lejos, lejos, lejos. Aquí está la zona de los INEARs. Teníamos por aquí a una persona que se ha escondido, que nos puede explicar qué es un INEAR. De hecho, lo vamos a llamar. Seguro que lo conocéis. Bueno, el cámara se va, yo lo sigo porque… David no quiere participar porque ya participó ayer, Belén. Esto no nos olvidemos. A ver, un momento. Pero bueno, aquí tenemos a un sonidista que yo creo que a lo mejor le gustaría participar. Claro que sí. ¿No eres sonidista? Sí, 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 lo soy, lo soy. Es David Bisbal. Pero no quieres participar. Me tengo que ir para allá. Vale. Pues venga, venga, por favor. Adiós, te queremos. David Molina, vuelta a las 24 horas. Explícanos. Ponte en el medio, ponte en el medio. Explícanos qué es un INEAR, por favor. A ver, el INEAR sería como el retorno que tienen los cantantes para escucharse a ellos mismos. También la música un poco… Más rápido. Bueno, básicamente eso, para escucharse a ellos mismos. Más rápido. Y de esta manera no les molesta el ruido que haya afuera o la PEA si no se escuchan bien. Ya está. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora vete ya, descansa, relájate. Arriba Molina. Arriba Molina siempre. Pues ya lo sabemos lo que es un INEAR. Tú, tío. Efectivamente, mira. Bueno, yo antes lo estaba explicando un poquillo, pero creo que lo estaba explicando fatal. Supermal, pero no pasa nada. Bueno, ahora vamos a ir a hacer muchas más cositas, como por ejemplo, creo que vamos a bajar Belén, que sería muy guay. ¿A dónde? Bajar al foso. Bajar al foso. Vamos al foso. Trabajo no tenemos que hacer alguna canción rollo rap así. Y nos cuadró esta y ha sido increíble. Un montón de conexión y a los dos nos pega un montón la canción. A ver, la interpretación con Iván fue soltarnos realmente, en plan, porque la canción nos pega. O sea, yo esta canción la escucho y esta canción la canto de normal y la bailo y me gusta el género. Y no sé, digo yo, que me pega. Entonces fue más como, suéltate y siéntelo de fuera, en plan, dale con rabia, yulería, dale, así. Y nos soltó. Iván nos pulsó mucho énfasis también los dos en que nos miráramos y nos dijéramos un poco la canción en plan, atrévete con esa rabia, atrévete tú. No, yo me atrevo más que tú, atrévete tú a esto. Entonces ha habido una conexión guay. La verdad que nos ha ayudado mucho. La primera semana, por mi parte, muy intensa. Sí. Sí. Intensa, rara. No sé, no terminas de creértelo todavía. Sí. La verdad. Hay momentos que dices tú. ¿En serio estoy aquí? Estoy aquí. La pareja buenísima. La pareja que va a tocar muy bien. Sí. Y el vivo, perfecto. La verdad. La canción que nos ha tocado. A ella le sonaba el estribillo, pero yo la habría escuchado alguna vez, pero no la conocía. Pero nos gusta. Pero está muy bien. Sí. Sí. Lo más complicado igual ha sido integrar el piano. Sí. Lo más complicado el piano y el tema de la armonía también un poquillo. El tema de la afinación, pero va a salir muy bien. Sí. Bueno, queremos dar las gracias ahora mismo a toda la gente que nos estáis viendo desde casa, que ya somos 32.000 en el chat del 24 ahora mismo. Qué fuerte, Belén. Gracias a todos. Más toda esta gente que está por aquí también. Ya están en las gradas. Derecha, izquierda. Oye, chicos, chicas, un saludito al 24 horas, ¿no? Ahí va. Y estas gradas ahí también, ¿no? ¿Cómo estáis? Yo te ayudo. Gracias, Mateo. Te damos a Mateo. Gracias. Por favor. Ella está pidiendo que hagamos. Es para el 24 horas. Vámonos. Esos pasos. Desafortunados. Muchas gracias, Mateo. No, no te preocupes, no. A ver, Mateo, Mateo. Ven aquí, ven aquí. Hombre, si queremos show, ¿cómo no vamos a contar con nuestro gran showman? Súper cari. Hola. Uy, qué picazo, ¿eh? ¿Os habéis dado? Somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro. Mateo, ¿qué tal el público hoy? ¿Está animado? El público siempre es entregado. Lo que pasa es que, claro, es impactante también para ellos. Están como expectantes, esperando el directo, pero queda un rato, con lo cual… No mucho, no mucho ya. Lo justo, pero oye, que mi prima se queda embarazada al menos. Sí, quedan 35 minutos, fijado. ¿Y cuántos hijos tiene ya tu prima? Mi prima, pues depende. Ella no la ha conocido hoy, no. ¿Cómo estáis? Súper bien. Mateo, ¿les haces cantar algo a esta gente para animar el cotarro? Venga, va. Aquí, aquí. Ellos, Mateo, ellos quieren. ¿Quiénes somos el público? Pues venga, va. Somos. Somos. Somos, dicen somos. Camina o somos. Camina o somos. Ahora vamos a estar mediados. Camina. Una, dos y tres. Camina. Da más al frente y respira. Es un regalo de la vida. Nada más nos puede frenar. Venga, Belén, que tú no cantas. Parece que la música nunca termina, sigue creando melodías, que lo bueno está por llegar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! Y ahora nos ponen música. ¡Bravo! Oye, Belén, de verdad… ¡Ya estamos! ¡Esto se está activando! ¡Se está activando! ¡Vamos! Pero… ¿Qué está pasando? ¡Ahora somos! ¿Vamos a vídeo ya o qué? ¡Vamos a vídeo! ¡Vamos a vídeo! Y vamos ahora a mostraros qué recorrido hacen nuestros chicos desde backstage hasta el sofá. ¡Pablo! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¿Estás solito? ¿Repasando o qué? Pues mira, me estoy marcando en escaleta ahora mismo… No sé si podemos enseñarla. Yo nunca le escucho. Vale, no enseñes, no enseñes. A ver, estoy marcando en escaleta los momentos porque tú sabes que aquí siempre están… Nosotros están en el sofá sentados, entonces Roberto les hace una entrevista y luego cantan. Pues antes de todo eso, nosotros, los que estamos aquí, que somos Sonia, Tamara, Arly y yo, lo que tenemos que hacer es en un vídeo, en un momento dado, tenerlo todo controlado para cogerlos y llevarlos a… De hecho, si quieres te lo enseño. Sí. Va, venga, vamos a hacer un recorrido, sí. Cuando Roberto les dice, venga, ir a prepararos. Vale. Entonces… ¿Qué hacéis? Nosotros nos estamos esperando aquí abajo, entonces vienen aquí y aquí es cuando les empezamos a meter mucha prisa. Vale. De hecho, pasó una cosa en la gala cuando hicieron las… Estabamos, no se toca… ¿Qué pasó? Estaban Natalia, Alba y Julia, que se tenían que cambiar en un tiempo récord, en… No sé si en dos minutos o una cosa así. Evidentemente no dio tiempo, porque se tenían que cambiar mucho, ponerse muchas cosas, quitar el micro… Porque lo que les hacemos aquí es quitarles el micro. Vale. Por si tienen que bailar o algo que no les moleste la petaca ni nada. Les ajustamos un mier, les ajustamos también cosas de peluquería y más, ¿sabes? Un toquecito. Pues ese día, yo me acuerdo… Aquí montamos aquí un de esto para cambiar la situación y no llegábamos. Y no llegábamos. Yo iba por aquí diciendo… Hablando con Vanessa, que estaba ahí de producción, diciendo Vanessa… No llegábamos. Y tardamos como 5 o 7 minutos, pero porque realmente se tardaba. Y al final se tuvo que atrasar. Estuvo Roberto haciendo un poco de… De tiempo y… Y no. Pues eso, los traemos por aquí, los traemos corriendo. Vale, a ver. Que voy a enfocar también el recorrido que se vea. Ahí sale. ¡Guau! Cuanta infraestructura. Sí, sí, por eso. Y luego que aquí, pues, hay gente y todo. Claro. Entonces, en ese momento, ya se van como concentrando, se van poniendo el INIR… ¡Guau! Este año me parece tan bonito el plató, pero tan bonito… Y ¿sabes qué tiene este plato que es muy guay? ¿Qué? Que para los que estamos aquí detrás, desde cualquier punto se ve… Eh… Se ve mucho. Ya… Has visto que desde aquí, has visto el jurado muy fácilmente. Sí. Desde la esquinita que hemos salido, se ve el escenario. Entonces tenemos… Hay pocas entradas, pero las pocas que hay, vemos bien. Y nada, entonces nos traemos por aquí corriendo, corriendo. Aquí está todo el atrecho, todos los músicos y todo. Y por aquí está más lejos. Ya, ya, ya te veo. Esto parece media maratón. Este año estaba como… A 20 metros. El Víctor. El público. Es Víctor del público. A 30 metros. Vale. Al… Luego estuvo como a 70 horas, hasta que dices a 100 metros. Entonces, nos subimos aquí, básicamente… ¿Por aquí suben ya? Sí. Vale. Aquí se colocan los INIRs… Los INIRs ya los tienen colocados, porque los están enchufados… Vale. Entonces se los van colocando. Entonces aquí Marquez… Hola. …y todos los de Audi… Les comprueban el micro, les comprueban todo… Les damos ahí los INIRs y todo… Les damos el micro… Les damos un trabito de agua… Los sacamos por aquí… Los dejamos ahí… Y nos esperamos ahí… Hasta que acabe el vídeo… Hasta que les den paso… Entonces está Juanjo también esperándoles… Les damos un último trabito de agua… Comprobamos que los dientes… Sobre todo las chicas… No tengan pintado de… Pintalabios… De pintalabios… Estas veces se nos escapa… Y nada… Y empiezan a cantar… Pues muy bien… Oye, pues muchas gracias por explicarnos esto… La semana que viene… Te vamos a preguntar muchas más cositas… Las que quieras… Pues esta primera semana ha sido de adaptación… Si que es verdad que nos ha costado un poquito… Porque la canción no la conocíamos… Entonces… Hemos tenido ahí algún bachecillo… Pero… La tenemos controlada… Ha sido una semana súper guay… Pero súper dura… Y de un montón de trabajo… Y esforzarse muchísimo… Iván nos ha dicho… Así de manera literal… Que la cantemos desde el chocho… Básicamente… Diva, empoderada… Máximo… Girl power… Y todo el momento diva máxima… Mujer guerrera… Purpurina… Y eso… Divineo… Divineo… Empezamos con inseguridad… Yo con la mía… Que era inseguridad vocal… Y la de ella inseguridad bailando… Y al final… Hemos tirado para adelante… Hemos tirado… Y ya está… Y te lo quitas… Y las inseguridades no sirven para nada… La verdad que no me esperaba este tipo de canción… En la primera gala… Porque… No es mi rollo… Aunque visto lo visto… Viendo la canción… Ahora que no sale guay… Pues… No está mal… Pero… Pero no me la esperaba… No me la esperaba… Porque es un poquito complicada… La verdad… Pero… Pero bien… Creo que… Que somos dos niñas con mucha fuerza… Y… Y creo que en la canción… Se va a ver reflejada el domingo… Las primeras semanas en la academia… Ha ido muy bien… Estábamos muy contentos… Nos encanta la canción… Y mi compañero también me ha gustado mucho… La verdad es que ha ido muy bien… Un poquito de adaptación… También… Pero… Por ahora con muchas ganas… Mucho trabajo también… Esto hay que decirlo… Pero muy contento con la canción… Con la compañera… La canción… Yo sí la conocía… Yo la verdad es que… Miro bastante a… A Pablo López… Y… La verdad es que… Un temazo… Vamos… Un temazo… Yo la canción la había escuchado alguna vez… Pero no… O sea… No… Me quería sonar… Pues… Lo que más me ha costado la canción… Es… Cuando estamos a dos voces… Me… Me ha costado… Por el simple hecho de que… Como no conocía la canción… Pues me ha costado… Y la verdad es que es una canción… Que me emociona mucho… Porque… Es que la historia que cuenta… En verdad… Es… Una persona… De la que te tienes que despedir… Sin querer… Prácticamente… Y… Por ejemplo… Yo me lo llevo aquí… Que me he tenido que venir a la academia… He dejado a una persona fuera… Entonces… Me… Me ha ayudado… Me ha ayudado… Me ha ayudado… A llevármela un poquillo… A mi terreno… Bueno… La primera semana… Ha ido bien… Pero… Bueno… Yo… Al menos… Me está… Tomando un tiempo… No puedo adaptarme del todo… ¿No? Sí… Podría haber ido mejor… A nivel de pareja… Yo creo que bien… A ver… No… No hemos tenido problemas… No, no… A mí… Siempre me dicen mucho… Lo de que cambien mis expresiones faciales… Y tal… Pero bueno… A ver… Yo es algo que tampoco puedo controlar bien… Sí que voy a intentar… He intentado… En vez de hacer tan… Que parece que… Que no sé lo que estoy haciendo… Pues parecer un poco más feliz… Y más cuqui… Pero bueno… Que lo de las expresiones… Yo no puedo controlar… No sé… Y en mi caso… Pues… No sé… Yo estoy controlándolo de la mano… Pero… Por el simple hecho… De que tenemos momentos… En los que no puedo hacerlo… Pero porque son… Momentos muy tranquilos… O que le de coger la mano… O hemos de hacer así… A los bailarines… Yo la canción… Ya la conocía… Y me encanta… Y me lo he pasado genial conmigo… Sí, sí, sí… O sea… Yo la conocía… No me esperaba cantar algo así… Pero también… Muy guay… Además… El papel de interpretación… Que hemos tenido que dar… Es bastante chungo… Y nos salió bastante en la cabeza… Pero bueno… Muy guay… Muy guay… Bueno… Un reto… ¿No? Eh… La canción… No es fácil… Porque tiene… Muchos giros… Creo yo… En… 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 En la estrofa… Y… Y… Es una canción fácil… De desafinar… ¿No? Porque… Deja las vocales muy abiertas… Sí… Eh… Ellos… Los… Los estopan… Sí… Los acantan los dos juntos… Uno abre un poquillo más las vocales… Otro… Y… Se escuchan varias desafinaciones… ¿No? Y eso es lo que hemos querido también arreglar con las clases… Y eso… De hacerlo todo… Pues… Vamos a hacer algo diferente… No lo vamos a hacer igual que los de… Que ellos… Y… Yo creo que bien… Es difícil… Pero… Pero… Al final… Se ha hecho fácil… Se nos ha hecho más difícil poder compaginarlo… Pero… Lo hemos pillado muy… Muy rápido… Muy fácil… Yo quiero que el público vea… Eh… La alegría que transmite la canción… Y sobre todo… Pues lo que transmite… ¿No? Que el público se enamore un poco… Exactamente… Tenga todo muy buen rollo como nosotros… Claro… Y lo vamos a intentar transmitir al máximo… Pues hacemos chas… Y aparecemos al lado de Javier Llano… ¿Cómo estás Javier? Muy bien… Pues nerviosísimo… Como todos ¿no? Bueno sí… Un poquito nerviosos sí que lo estamos… ¿Que no queda nada ya? ¿Media hora? Madre mía… Oye… Y os preguntaréis… ¿Por qué lo tenemos aquí? Pues porque queremos saber cositas fresh and sexys… Javier… Primera pregunta de la noche… ¿Qué te vamos a hacer ahora? Tres preguntitas así… Eh… Sabemos que durante toda la semana estáis… Vosotros como analizándolos… Viéndolos… Por el 24 horas… Pero… Cuando llegan aquí… Si tuviesen algún momento… Algún ataque de nervios… Y la cagaran en la canción… ¿Eso sería motivo de nominación? Pues… El examen es el examen… El examen es la gala del domingo… Y si uno llega al examen… Se ha aprendido todo muy bien… Pero resulta que se queda en blanco… En el examen le van a poner la nota… De lo que hay allí escrito… Entonces… Evaluación única entonces… ¿No? Sí… No hay recuperación en septiembre… En caso de duda se puede tener en cuenta la evolución… O el trabajo durante la semana… Pero eso es como punto arriba o punto abajo siempre… Vale Javier, yo tengo otra preguntita para ti… En la anterior gala… En la gala cero… Lo hicieron súper bien… Vuestras valoraciones fueron maravillosas… Estas… Esta… 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 Esta gala o te gala uno… ¿Tú crees que va a haber alguna valoración… Un poquito… Más… Cañera… Fresa en sexy… No… Cañera, cañera, cañera… Más cañera… Por lo que has visto… Bueno, yo creo que lo vamos a ver a partir de las diez… Lo que está claro es que ellos se han preparado toda su vida para la gala cero… Y han tenido siete días para preparar la gala uno… Por lo tanto… Yo creo que no va a ser igual… Yo creo que no va a ser igual… Pero… Vamos a ver lo que pasa a partir de las diez… Es que está todo abierto… Estaremos muy atentas… Yo quiero ver estas valoraciones ya, eh… Pregunta rápida de si no… Eh… Las valoraciones… De los nominados o no… Las tenéis… Eh… Hechas desde casa… Las traéis aquí hechas desde casa… O las hacéis justo… En la gala… Sí o no… Las hacemos durante la gala… Perfecto… Pues ya está… Y… La última pregunta… Javier… Que esta es muy bonita… ¿Qué te ha hecho más ilusión? Eh… Entrar en NOTE… En 2017… Cuando te llamaron por primera vez… O haber vuelto… En el dos mil y pico… Perdón… Sí, en el dos mil seis… Que ahora yo me voy… O volver… Este año aquí otra vez… Bueno… Yo… Soy como Jordi Hurtado… O sea que… No sabría decirte… Pero ilusión… Estás exactamente igual… Estoy igual… Eh… Ilusión siempre… Siempre… Siempre me hace muchísima ilusión venir aquí… Siempre… Y a nosotras nos hace mucha ilusión… Que hayas podido compartir este espacio con nosotras… ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! Roberto, pero no te vayas… Un saludo… ¿Estamos en directo? Sí, claro… Un saludo para el 24 horas… Este es mi guión… Luego parece que me lo sé todo… Uy, a ver… Estamos leyendo… ¿Qué dices? Javier, no te vayas… Pues digo cosas muy bonitas… Es poesía… Me gusta escribir el guión con mi compañero… Lo tiene en verso, eh… Lo afirmo… De domingo a domingo… Muchas gracias a vosotros… A ti… Gracias, Javier… Que vaya muy bien… Oye, que por cierto, chicos… Hemos visto a Portu también… En el pasillo… Lo queremos… ¿Está aquí, Portu? No está por aquí, creo… Mmm… Acaba de bajar, yo creo, ahora mismo… Pero… Es que me está pidiendo que estás… Yo miro… La semana que viene lo cogemos… Portu, vamos a por ti la semana que viene… Que tenemos muchas ganas de hablar contigo… Y Natalia también, que yo soy fan de la quinta estación… Ya, ya, ya… Oye, vamos a pasar a unos vídeos que han hecho el… O te resumen diario… Y también… Ok, Google… Vamos a por ellos… Ok, Google… Con las candidatas de Predicción Triunfo… Lo que pasa… Es que… Tú le pones agua… Y le tienes que enganchar… La… La pajita… A un huequecito que hay… Y lo tapas… Pero cuando bebes… Sale aire… Aire y agua mezclado… Como el final de un granizado… Que hace… Y no… No renta beber de ahí… No sé… No sé qué pasa… Ya está… A mí en las clases de fitness… No sé… Me dan ganas de tirarme al suelo y patalear… O sea… No puedo más… Mira la mía… Mira la mía… He dejado educación física para verano… ¿Cómo, cómo, cómo? He dejado educación física para verano… ¿La carrera? No… La asignatura… Hombre… Por la parte de donde estaba el baño… Que no me gusta nada… Nunca había tenido agujetas aquí… En el pecho… Tío… Aquí… En el sobaquillo… Pero aquí… Me duele todo… Por las noches… Es verdad… Que nos volvemos un poco locos… Yo creo que… Que todo músico… Es un poco nocturno… Y… Sí siento que hacemos una familia… Pero no lo siento de ahora… Lo sentía de antes… O sea… El primer día… Tuve… Problemillas con el… No tuve problemas con el reciclaje… Que… Que… Que papel… Y… Envase… Hija… Hubo un momento… Que… Hubo un par de cosas… Que no sabía donde se ponían… Pero… Yo sé reciclar… ¿Esto cuenta como papel… O como resto? Eso… ¿Qué ha producido? Agua… Agua… Orgánico… Sí… ¿En serio? Sí… Las servilletas… Van… A… Restos… La… Los yogures… Y todo este rollo… Va… En… Envases… Pues… Tengo una broma con Jesús… Que… Que es de dos personas… ¿No? De… Ahora contaré de dónde es… Que uno pues como que no sabe hablar… ¿No? Y… Y el otro como que le traduce… Es bonita… De ahí… ¡Qué bonito es la Virgen de Rocío! Y esta broma… Es de… Del programa de ratones colorados… De Jesús Quintero… No hace años de eso… De hoy… De hoy… Y qué bonito… Operación triunfante… Olé… 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 A ver… Ha estado muy guay… Muy guay… Se me ha hecho muy corto… Ya… Yo también… Pensaba que íbamos a estar más rato… Que iban a ser más tomas y tal… Pero… No sé… Ha estado muy guay… Todo muy preciso… Todo muy… Y además con tu ayuda ha sido mucho más fácil… Sí… Por supuesto… Es un placer venir al estudio… Y… Y crear… Esto es un lugar mágico… Donde… Donde nace todas las obras… Que lo estamos haciendo… Para que la gente se atreva… Y… Es una pasada… El pasar de… Estar en casa grabando… A pasar a un estudio… Con profesionales… Y aunque cada dos días… Me acuerde de tus pecadas… Pues muy guay… Nuestro primer día de grabación… ¿No, Bru? La verdad que sí… Ha estado muy, muy, muy bien… Nos lo hemos pasado genial… Hemos ido bastante rápido… Deberes hechos… Lo hemos hecho muy bien… Conozcano la prisa… Traicionera… Vuelve yo… Que nunca pierdo el sueño… Por cualquiera… Me ha gustado… Me ha gustado… Además es la primera vez… Que grabo en un estudio… Entonces… Pues… Yo también lo he ido muy bien… Muy contenta… Muy a gusto… Y… Espero poder grabar muchos más… Pues el primer día de grabación… Nos ha ido genial, ¿no? Sí, bastante bien… La verdad… Hemos acabado rápido… Por mi parte divertido… Ha sido bueno… Y ameno… Pensaba que iba a… A… A costar más… Me ha gustado mucho… Me ha pasado mucho… Me ha pasado bien… La grabación tocó en hora de siesta… Por lo que estaba cansada… Pero… Me ha gustado… Y yo pues… Ha sido un coñazo… Pero porque… Soy un auto-oxigente conmigo mismo… Entonces aquí me pasarían 9 horas más… Hasta que no saliese perfecto… Estaba acostumbrado a grabar en mi casa… En un armario… Que tenía empotrado… ¿Te acuerdas? De ese armario, ¿no? Y ahora pues… Esto ya es otro… Otro estilo… Otro rollo, ¿eh? Wow… Soñando que aún no te has ido… Soñando que aún me he tocado… Tenemos aquí al cuerpo de baile… Que lo ha presentado Mateo… Son maravillosos… Maravillosas… Increíbles… Ahora van a hacer una fotito… Todos juntos… Tenemos a Mateo… Que es una figura muy importante… Que le hemos hablado antes con él, ¿verdad? Sí… Él es el animador de público… El encargado de que todas estas personas… Estén aquí disfrutando de la espera… Que es un poquito larga… Pero luego vale la pena… Para ver la gala… Vale mucho la pena… Y además… Más vale estar antes… Y llegar… Que no llegar tarde… Y no entrar… Exacto… Y luego también hemos visto a Juanjo… Que es el regidor… Sí… De Operación Triunfo… Y es el encargado… Él… Ese chico… Él es el encargado de decir… Pues ahora aplausos… Venga, arriba… Y bueno… Él es una pieza muy clave de este programa… ¿Verdad, señor? Sí… Sobre todo porque cuando él habla y dice… Misa… Realmente… Es misa… Queremos ir a misa… Entonces… Eh… Queda nada… 20 minutos… Queda nada… O sea… 20 minutos solo… Y empieza esta gala… Qué nervios… Pero veré… Después de la gala… Cuenta esto… Cuenta esto… Porque ya sabes por dónde voy… Cuéntalo… Después de la gala tenemos el chat… ¿Quién estará hoy en el chat? Bueno… Primero pasemos a vídeo… Y que lo vean ellos mismos… Porque hay alguien muy especial… Que os quiere decir… Algo… ¿Qué pasa muchachada? Aquí Ricky… Ya sabéis… Que este domingo… Tenemos chat… Después de la gala… Y tienes que mandar vuestros mensajes… Por las vías de siempre… Ya sabéis… Por las… Perdón… ¿Qué pasa Roy? Ricky tío… Que no puedo más… Que necesito hablar contigo… ¿Qué te pasa? Que quiero ir al chat… Tengo que ir al chat… A contarle la verdad… Vale… Esto no es así… Tengo que pedir permiso… Necesito aclarar lo que pasó… Lo del hacker… Que la gente me está agobiando… Y preguntando… No puedo… Vale, pero a ver… Lo del hacker se quedó ahí… No se quedó ahí… Tengo el Twitter petado… ¿Qué vas a contar? La verdad… ¿Qué voy a contar? Tío… La verdad… Pero eso… ¿Qué? ¿Qué vas a decir Roy? Mi verdad… La verdad… Lo que pasó… Vale… Vale… Venga… 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 Vamos Jesús… Bueno… Pues ya lo habéis oído… Que Roy viene el domingo al chat… Para hablar del hacker… No se que va a contar… Yo estoy un poco asustado… No os lo podéis perder… Este domingo… En el OT chat… Roy… ¿Es cierto… Que alguien de tu edición… Utilizó un móvil… Para conseguir información del exterior? Sí… Hubo alguien… De mi edición… Muy hacker… Él o ella… No voy a decir nombres… Que… Que… Que lo consiguió… Lo sabía cabrones… Y yo… Yo sé quién fue… Y te vas a la puta orca… Y te vas a la puta orca… Bueno pues esta noche todo esto lo veréis en el chat… En el que Roy va a confesar quién hackeó… ¿Quién fue el hacker? ¿Quién hackeó? ¿Tú lo sabes? Yo sí lo sé… Porque me han llegado rumores… A ver… Trabajo aquí… Lo sabemos… Y hoy lo descubriréis vosotros… Os voy a leer un tuit de Ainara de la Vaca… Que dice… Se acaba de ir la luz en todo mi pueblo… A veinte minutos de la primera gala de OT… ¡No! ¡Chillo! ¡Chillo muy fuerte! En cincuenta idiomas… Pobrecita… Me sabe muy mal por ti… Cámbiate ya de pueblo… Tienes que huir rápido de ahí… ¡Corre! Fibra óptica… A ver… Los que estéis en casa viendo el directo… Poned ya la 1… Que luego os pilla el toro… Sí… Oye, escúchame… Más… Más tuits… A ver qué tenemos por aquí… Que hay cositas muy bonitas también… Bueno, voy a hacer la cena… Y a ver OT… Claro que sí… Haced la cena que es muy importante… Oh, este… Este me gusta… Roberto Leal es un amor de persona… El mejor presentador de televisión… Sí es… Dice IreneMM… ¡Qué guay! A ver, a ver… Bueno, es que claro… Aquí está… El hashtag de hoy… OTGala1… No os lo perdáis… Un momento muy importante… Un momento muy importante… ¡Vienen los concurs! Pablo… Ella… Bueno… No podemos hablar con ellos… Pero aquí están… Qué guapos… Goy… Ella… Samantha… Con las palmitas… Con las palmitas… Belén… Es que no sé dónde ponerme… Me siento una vela… En medio de todos… Oye, venís guapísimos, eh… Venga arriba… No me contestéis de vuelta… Pero es que venís espectaculares… Viva… Bueno… Qué ojazos… ¿Has visto? Que vamos a juego… Venga… 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 Válida… Bueno, a petarlo esta noche, eh… Muy fuerte… Arriba… Pablo, guapo… Qué fuerte… Espera… Ali… Ali y Anne Luukin… Ali y Anne Luukin… ¡Son la misma persona! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Los gemelios… No, que digo… Que el día que nos fallan… Tenemos a Ali… Los gemelios… Los confundimos todos… Bueno, chicos… Vamos a bajar… Vamos a bajar… Porque nos van a echar… Sí, porque aquí no podemos estar… Muchos estamos durando, eh… Muchos estamos durando aquí… ¡Ojo, volcable! Es muy importante que tengan su espacio… Uy, uy… Ya estoy… Ya estoy… ¿A qué puerta nos vamos? Vámonos de aquí… Venga… Vámonos de aquí… Eh… Chicos, chicas… Esto empieza… Ya los habéis visto… Ya están aquí para ponérselos… Los pies, los pies… ¡Esos tobillos! ¡Esos tobillos! ¡Esos tobillos! Esperemos que Hamza Tidy esté también disfrutando este momento, eh… Igual que lo estamos disfrutando nosotras… Aquí también… Tú saca, tú saca, Javi… Tú saca los recovecos, tú saca las cositas… ¡Bueno! Ese traje… Yo lo quiero, eh… También quiero el de su abuelo, eh… Tengo que decir… Sí, también, sí… Va guapísima… ¡Qué guapa, Eva y Sonia! ¡Viva Sonia! ¡Qué guapos van todos! Todas… A mí de verdad… A mí… Me fascina… El pecholata ahí… De Hugo… En plan… Toma ya, aquí estoy yo… El tío… Oye… Yo creo que ya es momento también… De dejar a esta gente en casa… Que se prepare… Que cenen… Que vayan al baño… Que luego… Que se vayan también directitos luego… Hacia el comedor… A poner el dedito en el uno… Que empieza ya el programa… Todo el mundo… Coge el mando… Así… Y el dedito… El a uno… Así que… Hasta mañana… Música… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!